El viernes 30 de septiembre del 2011, el humor blanco se vistió de luto. El comediante mexicano Gaspar Enayme Capulina, falleció víctima de una neumonía y complicaciones de una úlcera gástrica en un hospital de la Ciudad de México a sus 85 años de edad. Gaspar Enayme Capulina, nació en Chignahuapán, Puebla, el 6 de enero de 1926, hijo de un inmigrante libanés. Tras probar suerte como cantante durante su adolescencia en los grupos Los Excéntricos del Ritmo y el trío Los Trincas, Enayme conoció a principios de la década de 1950 a Marco Antonio Campos Contreras, conocido como Viruta, con quien inició una prolífica carrera en la radio. Juntos formaron un dueto cómico que asemejaba a El Gordo y El Flaco por su humor y por el aspecto de ambos. A través de las almas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrugía, después de esta noche te olvidarás de ti. A través de las almas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrugía, el capricho del alma. El dúo alcanzó grandes éxitos en la pantalla grande con más de una veintena de filmes. Tras una ruptura profesional con Campos Contreras, Enayme comenzó a forjar un camino en solitario, haciendo películas de comedia dirigidas en su mayoría a los niños. Gaspar Enayme, Capulina, participó en casi 100 películas y destacó en el entretenimiento mexicano debido a su capacidad humorística en la cual nunca recurrió a groserías o referencias obscenas en sus chistes, lo cual le valió el título de rey del humorismo blanco. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Para Gaspar Enayme, ¿qué significa Capulina? No lo sé. Gaspar Enayme, pues Capulina es el que está manteniendo a Gaspar Enayme. Y gracias a Dios que me sigue manteniendo todavía. Y como yo oí en las entrevistas que hicieron, qué bonito que se acuerdan todavía de mi compadre Viruta. Paz descanse mi compadre. Denle un aplauso también. Ahora, esa pareja inolvidable de Viruta y Capulina ya están de nuevo juntos allá en el cielo. Que descanse en paz nuestro querido e inolvidable Gaspar Enayme, Capulina. Si quieres correr, ven conmigo, verás lo bonito que es vacilar. Pagar loco, pagar loco, pagar loco. Uy, ya está. Gracias.